Buenas, buenas mundos de YouTube, bienvenidos al primer video del canal, aquí Waterflow comentando en este video de Rainbow Six Siege en el cual vamos a jugar una o que otra partidita para ver que tal nos va y que tan bueno esta este juego así que bueno, sin mas que comenzar, comenzamos Muy bien, muy bien, muy bien, estamos aquí ya con el señor Rook Un modo de defensa, ya estamos 5-4, 5-4, a ver, defendiendo a el rehen Y bueno, sencillamente pues, ok, 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 que ha pasado acá, que ha pasado acá Miren que nos han puesto, nos han puesto, ay, 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 amigo, ay, que está pasando, que está pasando el equipo como que lo están matando A ver, no sé quien se ha metido ahí adentro, no tengo idea, pero bueno, vamos, ay granada, bien Amigo, amigo, el enemigo ha matado a el rehen Bueno, una victoria automática, señores, porque han matado a el rehen Yo me quedo como que... Bueno, continuamos, no pasa nada, no pasa nada de la primera victoria La primera ronda es nuestra y ahorita vamos al modo de ataque y escogemos a el señor Blackbeard Blackbeard, un demonio Blackbeard Yo quisiera tener yo una chiva como ese, no, 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 mentira, mentira, eso no me gusta, no me gusta la chiva de Blackbeard Está como, está como muy mala, no, está muy mala A ver, a ver, a ver, a ver, continuamos, continuamos, ok, somos, en este momento somos 4, ok Esta ronda va a ser un poco más difícil, va a estar un poco más dura Ya que somos 4, eh, y si mal no me veo es contra 5, somos 4 contra 5, ok Entonces, vamos a ponernos un poco más las pilas, vamos a intentar ganar la victoria Porque eso es la larga por lo que estamos acá, no, estamos para ganar, no vinimos a perder Y si vinimos a perder, pues, pues bueno, perdamos, perdamos Este menú, este menú si se tarda, ¿no? Se tarda, mira, ahí lo único que muestra es el numerito 6 y 6 y 6 y 6 El 666 ¿Será que nos están dando un mensaje? Bueno, 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 comenzamos, comenzamos A ver, a ver, a ver, vamos a ponernos serios Serios Ok, eh, estamos con el drone, estamos intentando buscar, vamos a meternos por este huequito Ok, 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 eh, 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 eh Miren a esta gente, a ver, a ver, a ver El salto, el salto Le voy a poner la canción del baile del perrito Y el baile del perrito Ok, 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 ya comenzamos Comenzamos porque, bueno, nos destruyeron El drone al final, lastimosamente Pero igual, comenzamos A ver Con Blackbeard nos colocamos nuestro Escudo, super potente El escudo, ok, entramos, perfecto Ay, pero porque tiene miedo No tenga miedo, no tenga miedo Ok, 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 entramos Hemos entrado, estamos en el piso de abajo Aquí con nuestro amigo Corican Hola Corican, hola, hola Perfecto, ok, ya estamos en las escaleras Estamos en las escaleras, a ver, con cuidado Con cuidado, no nos vayan a quitar la cara A ver, a ver, la cabeza, la cámara Ok, perfecto, perfecto Tengo hasta miedo, vamos a dejar Que Colorado suba, ok, vamos Oye Colorado, oye, 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 mira Que me dejaste el 32 de vida Eh, que te pasa 7 Que te pasa, oye Oye, ¿quién me está disparando? Oye, pero ¿quién me está disparando? ¿De dónde están disparando? A ver, a ver, a ver Tiene que ser de ese hueco de ahí Ok, ok, vemos a ella Ok, ok, ok ¿Le disparamos o no? Se nos ha atravesado ese hombre Se nos ha atravesado Mira, 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 mira ¡Me disparan! ¡Me disparan! Tengo miedo Ok, ok Headshot, headshot Excelente, headshot Toma tu headshot Te va a quedar la cabeza Pero chueca Tortoleta Te quedó la cabeza Ok, ok Estamos aquí parados Tenemos 7 de vida Porque prácticamente Todo nuestro equipo Nos ha puesto chacalete Chacalete del equipo Ok, nada, nada, nada Oye, oye Oye, pero estás parado En frente mío Y no lo ves No, pero que señor Tan ciego Que señor tan ciego Bueno Ronda 2 perdida Ok, estamos Parejos Diría yo Parejos Porque no hay otra manera De llamar esto, ¿no? O sea, estamos parejos Una a una Ok, y vamos de nuevo A la ronda 3 En modo de defensa Ok Ya parece que estoy jugando Yu-Gi-Oh! Modo de defensa Bueno No pasa nada No pasa nada Y nos vamos a ir Nos vamos a ir Una vez más con el señor Rook Una vez más con el señor Rook El señor Rook es excelente Todo un profesional En la materia De el chaleco antibalas Ok Para mí el señor Rook El mejor personaje De defensa De este juego Bueno Digamos que la caballera Es muy buena también Pero la ventaja del señor Rook Es que le da Una armadura A todo el equipo Algo que por lo general Pues ningún otro personaje Te da Es Tienes más vida Que todo el mundo No hay ninguna manera De tener más vida Que nadie Pero bueno Vamos a colocar los chalecos Porque ya los A veces se nos olvida Y a colocar los chalecos Ok Colocamos el chaleco Agarramos el chaleco Perfecto Perfecto A ver señoras Señores Muevanse de ahí Mira este señor aquí Parece el de la Matrix El de la Matrix ¿No? ¿Cómo se llama ese? La gente La gente La gente Smith Mira el señor Smith Hola señor Smith Ok bueno Nos pueden venir por acá abajo Nos pueden venir por acá abajo Este puede ser uno de los lugares Más obvios de entrada Así que bueno Vamos a reforzar Vamos a reforzar esta pared Revolzamos la pared Perfecto Perfecto Ok Ya un segundo Ok ya comenzamos Comenzó 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 Tengo miedo Tengo miedo Este juego es cagante De verdad Cagante No escuchas nada No sabes nada No ves nada Y de repente te aparecen Y te meten un tiro Y ya te matan Pero bueno Es un juego Es un juego señores Es un juego ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quién está disparando? ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves qué te digo? ¿Ves qué te digo? Que disparan 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 Ni nada Oye Oye Ya 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 va a delatarme Está delatando este señor Oye 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 Están destruyendo Están destruyendo Todas las paredes A ver A ver A ver Creo que escucha Alguien por acá Ay no Por ahí no Ay no Ay no Mamma mía Ay no Mamma mía Vamos a ver Ven por acá Ven por acá Yo te comando Yo te comando A que vengas por acá Te comando ¿No? Bueno Nos quedamos esperando Nos quedamos esperando Pero Oye Pero nada Pero nada Que vienen por acá ¿No? A ver Vamos a tumbarnos Ok ok Tenemos uno ¡No! Y justo cuando me volteo Viene Y justo cuando me volteo Viene Bueno Por lo menos No nos falta mal No nos falta mal Nos llevamos a uno Ok Nos llevamos a uno Nos llevamos a uno Ok Vamos a intentar Chequear las cámaras Para ver si podemos Ayudar a nuestros Compañeros Pero no Imagínate Estas cámaras ¿A dónde apuntan? ¿Quién? ¿Quién puso esta cámara? Vamos a llamar al técnico Tiene que llamar al técnico Para que ponga esas cámaras Bien de nuevo Porque mira Mira estas Mira estas cámaras Aquí no hay nadie ¿De qué me sirve una cámara Si no veo a nadie? A ver A ver Creo que ni siquiera veo a mi equipo Ah mira 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 Vemos a alguien Vemos a alguien El técnico hizo bien su trabajo Que no lo hizo tan mal Que no lo hizo tan mal Mira Lo detectamos tres veces Pero ya bajo las escaleras A ver A ver A ver A ver No vemos a nadie No vemos a nadie Bueno Pero no hay una cámara En esas escaleras Ok Bueno De momento estamos dos a dos Estamos dos a dos Está medio parejo Ok No 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 Estamos dos a dos Pero Pero por qué Dios mío Por qué ya tenemos uno ahí En el piso tirado Por favor Revívanlo muchachos Revívanlo Ah bueno Entonces ya estamos uno a uno Vamos a seguir al muchacho Vamos a seguir Mejor a seguir a El amigo Eh Deyperdew Ah deyperdew Por favor Deyperdew Ay señor 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 Uno a uno Uno a uno Bien Perfecto La boobytrap Perfecto Perfecto No señor No señor Por favor Deyperdew ¿Qué has hecho? ¿Qué ha hecho señor Deyperdew? Deyperdew Me suena como a Deyperdew Pañales en inglés No me imagino Al hombre ahí Con sus pañales Y impuestos Pero bueno Que los tenga bien puestos Porque la ha cagado La ha cagado Tenía el muchacho Enfrente Y no No ha sido capaz De matarlo Pero bueno Pero bueno Continuamos Vamos con el señor Barba negra El señor Barba negra Barba negra Bueno Algo de barba Hay algo de barba Hay no mucha Pero hay algo Y es negra Y es negra Ok Tenemos entonces Nuestro equipo Capitado Thermas Ash Fuse Y Blackbeard Ok Vamos a ver Cómo estamos 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 Ok Fase de preparación Fase de preparación No hay problema Entramos Entramos Estamos subiendo Las escaleras Ok Nos metemos Por este hueco Porque la vez pasada Que nos metimos La vez pasada Que nos metimos Encontramos Pero podemos encontrar Porque mira Acabamos de ver A un enemigo Oye Pero sabes que no lo vamos a identificar No lo vamos a identificar Solo para que él no sepa Que estamos acá adentro Oye Oye no No se encuentran aquí Mira Este muchacho Ha de haber subido Las escaleras Así que vamos a bajar Las escaleras Y no deben estar muy lejos Estos señores deben de estar aquí Adentro Nuevamente Mira Efectivamente 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Asómense Por favor Asómense Asómense Señor Asómense Mira Mira Pero mira Ese señor Ahí parado Como un loco Oye Que está partiendo la pared Que está partiendo la pared Que se Ya te costó una fortuna Y el señor partiendo a la pared Bueno Bueno Vamos a dejarlo en paz Vamos a dejarlo en paz Ok Subimos Estamos subiendo Vamos a ponernos el escudo de barba negra A ver Que está pasando Hay un hueco Hay un hueco Hay un hueco Cuando hay hueco Hay acción Eso es lo que dice Mentira 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 No ha pasado nada Oye Tres contra cinco Ya Oye Pero esa Esa broma de caca La está poniendo excelente Oye Me han descubierto Pero que está pasando Como es que me han descubierto Oye Pero ha partido Ha partido todo eso No Están agarrando por las cámaras Ey Ey No Señor mío Señor Jesucristo Pero por qué Por qué me pasa esto a mí Pero yo siempre tengo la mala suerte De quedar en un equipo Bueno Bueno Cagao Cagao Porque es que no hay otra palabra No hay otra palabra más que un equipo cagao Bueno Queda uno vivo Queda uno vivo Pero contra tres No Vamos a darle El beneficio de la duda Ok Beneficio de la duda Ahí dado Ok Uno contra dos Uno contra dos Vamos a ver Vamos a ver si el señor Corican003 Logra hacer lo que necesitamos Que es por favor Una victoria Una Santa victoria Y eso que somos cuatro Somos cuatro Pero miren estos señores Miren esta gente Bueno Ok mírenme a mí Dos y tres Bueno Bueno Yo mejor me quedo callado Mejor me quedo callado Y vamos a ver Vamos a ver al señor Corican003 Que juega como termita Juega como termita No Y no estoy hablando De las termitas De las que se comen las maderas No Estoy hablando De el señor termita El termita Ok Vamos a ver Lastimosamente Estas cámaras Pues bueno De la cagada No ayudan para nada Colorado Hola Oye ¿Por qué no dejas la cámara Para un mejor lugar Y tú Toxic Ninja Mira donde dejan la cámara Está como debajo De una mesa Yo no sé Quién se mete ahí Pero bueno Seguimos viendo Señor Corican003 Porque no sabemos Qué está pasando Se está echando Para atrás Esperemos Una jugada Correcta También señor Corican003 Señor Corican003 Le queda Un minuto Cuarenta Para hacer Lo imposible Lo voy a llamar Lo imposible Me voy a atrever A llamarlo Lo imposible Porque sencillamente Es algo absurdo Es algo Absurdo Ok Va de rappel Va de rappel Arriba Mire pero miren Miren ese muñeco Cómo se sube El rappel Oye Oye Cuidado 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 Señor Corican003 Tenga usted cuidado Tenga usted cuidado Mire la cama llena de sangre Hay hubo acción Oye señor Corican003 Ahí había no había nadie Juro Juro Haber visto a alguien Ahí Ahorita vamos a poner La repetición Ahí Porque juro Haber visto a alguien Vamos señor Corican003 Vamos señor Corican003 Bueno no hay nadie No hay nadie O hay alguien Hay alguien o no hay nadie Vamos a ver Vamos a ver Señor Corican003 Usted tiene 47 segundos Para meterse en ese hueco Y por favor Haga un milagro Se lo suplico Señor Corican003 El termita se lo está metiendo El termita se está metiendo Ajá Ok Tenemos a uno Tenemos a uno Por favor Bien Bien Perfecto 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 Señor Corican003 Señor Corican003 Usted está a punto de convertirse En Dios Ha matado A el Capcan Del enemigo contrario El señor A100 Vamos a ver Señor Corican003 Usted Tiene en sus manos El poder Le quedan 15 segundos Por favor señor Corican Le quedan 15 segundos Vamos Vamos Yo sé que usted puede Yo sé que usted puede 9 segundos Por favor Por favor Señor Corican003 Señor Corican003 Señor Corican003 ¿Qué ha pasado? Si miren Miren lo que estamos viendo Ese señor Corican003 Se ha convertido en Dios En Dios Corican003 Usted es un Dios Un Dios Este es donde esté Mire Tiene 6-2 Pero usted se ha convertido En un Dios Ok Estamos de vuelta al juego Seguimos en el juego Mejor dicho Ronda decisiva De Overtime Estamos 2-2 Y vamos a ver Quien gana Ok Una vez más Vamos con el señor Rook El señor Rook Nos ha dado Una Muy buena ventaja Y vamos a trabajar Para el señor Rook El señor Corican003 Ha escogido A Capcom Una vez más Recordamos Que somos 4 contra 5 Somos Tachanka Capcom Pulse Y Ok Ok Vamos Vamos a continuar Vamos a poner Nuestro chaleco Activadas Ok Ok Perfecto Perfecto No ha pasado nada Ok Ok Estamos de vuelta Estamos de vuelta Aquí con nuestro chaleco Activadas Ya bien puesto Mira pero Mira Mira señores De la Matrix Oye 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 Nos han pillado Nos han descubierto Que está pasando Que está pasando Oye pero Que está pasando Bueno mira Vamos a reforzar Esta parte de aquí Vamos a reforzar Esta parte de aquí Para que por lo menos Si bajan Pues tengan que poner Alguna bomba O algo por el estilo Oye oye Tengo miedo Oye pero Que miedito tengo Que miedito tengo Creo que estoy puesto En el lugar Menos Indicado No estoy en el lugar Pero más Obvio Más boleta Que hay Pero bueno Pero bueno Ustedes saben Como soy yo Que yo soy medio loco Yo me vuelvo loco A veces Así que bueno Vamos a ver Ok Agarren bien la armadura Oye 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 hay alguien ahí Oye knock knock Hay alguien ahí Que tengo miedo Oye Que tengo miedo Oye pero Que es ese tiroteo Hay que que me explique Que es ese tiroteo A ver Vamos a tomar la cabecita Por aquí Uy cabecita Ahí no hay nadie Ahí no hay nadie Ok De momento no hay nadie Ey 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 De momento no hay nadie De momento De momento no No puede ser No puede ser No puede ser Yo se los dije Se los dije Que me puse en el lugar Menos indicado Pero Pero Pasa lo que pasa Uy Pero mira esas cosas Que pasan Ok ok Vamos a chequear las cámaras Vamos a ver si el técnico Esta vez Pues hizo el trabajo Señor Korykan Señor Korykan Señor Korykan Señor Korykan Usted Es Dios Señor Korykan Perfecto Vamos a ver al señor Korykan Mira el señor Korykan Disparando con la metralleta A ver Tiene con su pidencio Mira el señor Korykan Se ha llevado otro Con el WB ¿Qué está pasando Con este señor Korykan? ¿Qué está pasando? A ver Señor Korykan No creo que pueda ser De nuevo un milagro Lo dudo mucho Pero bueno Tengo los nervios Pero de punta Ok Agarraron Agarraron al rey Agarraron al rey Señor Korykan Señor Korykan Señor Korykan No vio Señor Korykan Señor Korykan Ok Ok Señor Korykan Se ha llevado otro Ok Queda uno solo Pero tiene el rehén Tiene el rehén Este es el gran problema Que tiene el rehén Y tenemos Por favor Por favor Señor Korykan Usted puede Usted puede Señor Korykan Que lo acaba de ver Corra 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 Señor Korykan Corra Señor Korykan Señor Korykan Korykan 003 ¿Qué está pasando Señor Korykan? Usted Es yo Usted está viendo este video Usted llega a ver este video En cualquier momento Y yo le mando Un beso O sea Mándale un beso Señor Korykan Porque nos ha Regalado Esta victoria Señor Korykan Miren que termina Con 11-2 Nosotros de segundo Con 2-4 Con un score De la cagada Pero bueno El señor Korykan Sencillamente Nos ha regalado Esta fabulosa victoria Bueno Ese es el cambio de hoy Una victoria Pero De pelos De punta Una victoria A lo Korykan Y a partir de ahora Este tipo de victorias Las voy a llamar Victorias Korykan Y todo el que sepa Por qué Pues bueno Vas a ver la referencia De este gran video Del señor Korykan Así que bueno Chicos Este es todo El video de hoy Espero que les haya gustado Mucho Este es nuestro primer video De el canal Si les gusta Si quieren seguir viendo Cosas así De Rainbow Six Siege Suscríbanse Pues suscríbanse Porque es que no hay de otras Si no te suscribes No ves el video Y si no ves el video Pues Pues no ves el video No es así De ese sitio Es una u otra No importa Si quieren ver cosas De Rainbow Six Siege Cosas de Paragon Información sobre el nuevo Final Fantasy Tanto World Final Fantasy Como Final Fantasy XV La actualización de Paragon Estaremos en ella Mañana Mañana es día De actualización Martes Y también sale El demo de la FIFA 17 En cual lo vamos a tener Y lo vamos a probar también Entonces Si quieren tener Cualquier tipo de información Sobre la FIFA 17 Paragon Rainbow Six Siege Juegos Vamos a estar probando Muchos juegos De iPad Todos estos juegos Gratis Que uno ve A veces Y uno dice Bueno ¿Será que ese jueguito De tírate a la piscina Es bueno O es malo? Bueno Bueno Nosotros vamos a ayudarle Vamos a evitar A veces que o se lo descarguen O que se lo descarguen Bueno O que se lo descarguen O que se lo descarguen Pero mírame A mí ya no sé ni hablar O que se lo descarguen O que no se lo descarguen Y bueno Vamos a estar probando Con muchas cosas Pero mañana Estamos aquí en directo Directamente Con la actualización De Paragon Que va a salir La nueva persona De Lutena Bellica Para todas las personas Que les gusta Y también vamos a estar Discutiendo un poco Sobre la nueva demo De FIFA 17 Así que espero que les haya gustado Mucho el video Por favor Si les gusta Déjalo en los comentarios Hagan like Y suscríbanse Y bueno Si se suscriben Pues yo le estoy caramelos ¿No? No hay de otra Así que bueno Eso es todo muchachos Y chao chao